Música Los apartamentos Central City se encuentran en el centro de Sant Antoni, a 5 minutos a pie del Café Mambo y del Café del Mar. Ofrecen piscina al aire libre de temporada y estudios luminosos con aire acondicionado y balcón. Este establecimiento tan solo admite adultos. Los estudios de los apartamentos Central City disponen de dos camas individuales, televisión, zona de cocina con frigorífico pequeño y conexión wifi gratuita. A 10 minutos a pie encontrará una gran variedad de cafeterías, bares y restaurantes. El Savannah Beach Club está a 400 metros. La playa más cercana se halla a unos 500 metros. El Central City se encuentra a 5 minutos a pie del puerto de Sant Antoni, desde donde salen los ferries hacia la península. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Gracias por ver el video. Y nos vemos en la próxima. Gracias.